Bienvenido les habla el Dr. Todólogo y les traigo una información muy importante las causas más comunes de la caída del cabello y un gran remedio casero para que crezca más. Fuerte la caída del cabello ocurre por diversas razones. Generalmente está asociada a determinados estados o condiciones como el embarazo, menopausia, estrés y ansiedad y griega. Muchas otras. Si bien existen productos y tratamientos muy eficaces para el tratamiento de la alopecia, a menudo cuestan bastante dinero. Además, suelen utilizar la aplicación de químicos que pueden, en algunos casos, resultar perjudiciales para la salud de la piel griega. El cuero cabelludo seguro no lo sabías. Que esta hierba también tiene usos estéticos. Mira cómo hacer crecer el cabello con este remedio casero con menta. Todos sabemos acerca del particular aroma y frescura de la menta. Es una planta con muchos usos medicinales. Entre los cuales se cuenta su poder refrescante y descongestivo para las vías respiratorias. Pero en este caso de hoy te contaremos cómo hacer un shampoo 100% natural y super efectivo para hacer crecer tu cabello utilizando menta. Cómo hacer crecer El cabello con remedio casero con menta Ingredientes 2 tazas de agua destilada 1 cucharada de hierba limón 1 cucharada de cáscara de limón Triturada 20 gotas de aceite Esencial de menta 1 taza de shampoo Para bebés Modo de preparación Colocar un recipiente Con agua y poner a hervir Apagar el fuego al momento de alcanzar la ebullición Añadir Las hierbas y cáscara del limón, la cual debes moler previamente Tapa el recipiente y griega Deja reposar por 30 minutos Pasado ese tiempo, colar el agua y almacenar en un frasco de Cristal Añadir el aceite de menta y revolver bien Finalmente, ingresa el shampoo de bebé Y mezclar hasta integrar bien todo Puedes guardar este remedio natural en el refrigerador Por no más de 4 semanas Aquí los efectos tiene este remedio de menta para tu cabello Vas A notar grandes resultados en el crecimiento del cabello Tu pelo crecerá más rápido Adicionalmente te ayudará a controlar los niveles de pH y grasitud del cabello Con lo que Evitarás que se ponga reseco y quebradizo Muchas gracias por su tiempo y no olviden darle Like, dejar sus comentarios y sugerencias Y suscribirse para más contenidos para la buena Salud